vamos a echarle un vistazo a este hércule que para el barco tremendo sin corredimiento pero va fuerte le da una vuelta a manivela y nota la mecánica del carrete y lo mejor de este carrete es el precio un precio demoledor vamos el 550 de hércule como su hábito que va vamos a leer es que además es esto es aluminio ni de grafito el 6 550 vale bobina de aluminio y ahí los sobredimensionados sin corredamiento manivela metálica y cuerpo de alta resistencia body muy bien pero el carrete me gusta mucho y el precio más todavía carrete para el barco o par calla fuerte muy 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 barato que se va a sorprenderla en la zona de embarcación el carrete de barco en la zona de hércule tica o cali y el precio que le hemos traído un precio especial pesa porque se ve que un carrete fuerte bastante fuerte y se nota en el peso vale no es el típico carrete este de plástico que no vale un duro el carrete lo hemos cogido a un precio especial y ahí pone que del 40 le entran 240 metros estupendo carrete de calidad precio ahí tiene el hércule